Abogada Gabriela Castellanos, a minutos de haber regresado a Honduras, usted ha denunciado escenarios para la sociedad civil que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el peor escenario? Pues que nos limiten a sociedad civil, alzar la voz, manifestarnos, establecer una verdad y solicitar la justicia. Yo creo que hoy más que nunca estamos viendo esa cooptación de espacio cívico. Y eso es altamente peligroso. Peligroso cuando tenemos un gobierno que no quiere dejarnos hablar, que no podamos dialogar, que no podemos llegar a consensos para construir un mejor país. FN siempre ha tenido un papel beligerante acuerpando a la sociedad civil. ¿Qué es lo que ha pasado ahora que el gobierno no lo quiere reconocer? Diez años tenemos en esta lucha frontal contra la corrupción. Diez años en donde llevamos más de 150 líneas de investigación. Una gran cantidad, cantidad importante de denunciados en temas de corrupción. Sin importar un partido político, sin importar si es gobierno o no, sin importar que la empresa privada pueda estar coludida con un servidor público. ¿Qué pasa ahora que seguimos denunciando, igual que hace dos, tres, cuatro o cinco años atrás? ¿Qué pasa que ahora son diferentes las personas que puedan estar en el gobierno? Antes estaban en las manifestaciones. Muchos de ellos hoy están en el gobierno. Y entonces, por ese señalamiento que nosotros decimos, siempre respaldado, pues creo que a muchos no les gusta. Abogada, hay algunos políticos que se han atrevido a decir que su salida fue planificada, incluso hasta mencionaron la embajada de Estados Unidos. A ver, tenía que salir del país unos días después para cubrir un evento en la OEA. Salimos antes precisamente porque vimos en precaria la integridad de mi familia y la mía. Las pruebas las tienen los espacios o las instancias que deben de tener. De hecho, mucha información que hemos respaldado o hemos entregado, por ejemplo, al CONADE, es información que viene del actual gobierno, es información que se nos proporcionó desde la Secretaría de Seguridad. Así que creo que es importante no estar pendiente del porqué de la salida, pero sí es más relevante decir que debe de haber una lucha frontal contra la corrupción, que hoy mínimamente tenemos una luz de esperanza con una misión internacional que venga a combatir la corrupción de manera frontal frente a estos grupos de poder. ¿Hay posibilidades que se instale esa comisión? Pues hay una pequeña, a mi ver y a mi entender, hay una pequeña esperanza para poder tener esta instalación de una misión internacional. Sin duda, los hondureños y las hondureñas quisiéramos que esa misión no solamente estuviera instalada, sino que funcionando, que estuviera combatiendo la corrupción, que esta misión tuviese las facultades necesarias, no solamente para capacitar o para orientar o sugerir, simplemente más allá es para investigar y junto con la institucionalidad poder llevar a los corruptos a la cárcel. Sobre la lista Angel, ¿se siente culpable usted cuando señalan ese lobby en Washington? Siento vergüenza, y siento más vergüenza porque el gobierno se excuda ante comentarios que no son ciertos. Como hondureña, yo quisiera que nuestra institucionalidad funcione y mire que estamos hoy a las puertas del proceso de selección del fiscal general y el fiscal adjunto. Hace poco pasamos un proceso enormemente importante, que es el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso da vergüenza, eso da pena, que no hemos podido nosotros con la institucionalidad, no solamente combatir la corrupción, sino que realmente atacar el problema serio que es la impunidad. Mire usted con la lista Angel, que el día de ayer se publicó. Tenemos elementos importantes. Número uno, se nos establece con esa lista que la institucionalidad no funciona. Número dos, se establece que la corrupción en Honduras deja de ser artesanal y se posiciona como una corrupción sistemática, como una corrupción de metodologías, como una corrupción de redes. Así que hay que prestarle atención no solamente a los nombres, sino que al fondo del porqué de esa lista. Para concluir, abogada, la presidenta Castro en la cumbre de la CELAC mencionaba también ese lobby en Washington de la extrema derecha. ¿A quién se refiere? ¿Se siente usted aludida con eso? Yo creo que la presidenta Xiomara tiene una enorme oportunidad todavía para hacer su trabajo y para dejar de quejarse literalmente en los espacios tanto nacionales como internacionales y que realmente resuelva con su gobierno los grandes problemas de este país. ¿Quiénes señalan que usted estaba interesada en llegar a la fiscalía y que por eso denuncia al gobierno? ¿Qué les dicen? Pues nada. La verdad que nosotros seguimos trabajando desde el Consejo Nacional Anticorrupción. Se han dado oportunidades, unas más blancas y otras mucho más oscuras, para estar en distintos cargos públicos, en la administración pública. Y aquí seguimos en Consejo Nacional Anticorrupción.